Hola, yo soy Daniela Herrerías, fotógrafo de Lucha Libre y consultor para eventos de cultura y lucha libre. El DEMA me invitó el día de hoy a hacer un video del decálogo del buen luchador. Así que aquí les dejo estos 10 puntos y vamos a ver qué tan de acuerdo estamos. Ya que te decidiste a ser un luchador, el primer paso es el entrenamiento. Lo más importante aquí es encontrar un gimnasio o un lugar donde tengas acceso a un profesor de lucha libre o a algún experto en las diferentes disciplinas que integran la lucha libre y tomar clases toda la semana. Toma clases toda la semana para que vayas teniendo un conocimiento básico de los movimientos, pero también para que vayas aprendiendo a entrenar tu cuerpo, a entrenarte para todos los movimientos y todo lo que involucra la lucha libre y que de alguna manera puedas ser dueño de y tener una seguridad sobre tu cuerpo, lo cual te va a ayudar a dar el siguiente paso. Este es un momento muy importante en la ecuación de ser un buen luchador. Ya fuiste a entrenar, ya estás convencido, ya estás entrenando toda la semana. Este es un momento crucial. Ahora es cuando debe venir la inversión. ¿La inversión en qué? No solamente en el tiempo. La inversión en suplementos para tu cuerpo y una buena atención psicológica. ¿Por qué? Porque primero es importante que estés saludable mentalmente para lo que viene. Para lo que viene en cuanto no solamente a la fama, sino en cuanto a todo el trabajo mental que va a involucrar, el estar separado de tu familia, el estar viajando, el estar sacrificando navidades, estar sacrificando comidas, estar sacrificando todo aquello que sabemos que ocurre cuando uno está inmerso totalmente en el mundo de la lucha libre. Este es el momento más importante en el que tus actitudes y tus aptitudes pueden definir el futuro de una superestrella o de alguien que se va a quedar en su pueblo a recibir a las estrellas. Muy bien, es momento de ponernos deportivos y ahora que ya tomamos nuestras clases, estamos preparados física y mentalmente, ahora es el momento de ir a buscar a la comisión del lugar de donde resides. Puede ser la misma localidad si es que la hay y si no, la ciudad más cercana. Yo lo que les recomiendo es, de alguna manera, busquen una comisión que haga efectivo ese examen profesional, que no sea nada más ir a pagar una licencia que te den, sino que realmente tú puedas demostrar todos aquellos conocimientos que ya adquiriste durante los entrenamientos y con una licencia que te otorgan al final cuando pasaste, con tu nombre y que, de alguna manera, esa licencia te va a ayudar a que puedas demostrar más adelante que ya estás capacitado profesionalmente para este deporte. Viene la parte más difícil de todas, que es el piso. ¿Qué es el piso? Es el momento en el que te integras a alguna empresa local en la que decides ya compartir de forma profesional lo que sabes hacer arriba del ring con otros luchadores, ya enfrentarte a la gente, enfrentarte al público, a los gritos, a los abucheos, a toda esta magia que ya implica estar arriba de un ring, en una arena, en un lugar, en un local. Y, pues, bueno, a veces a algunos luchadores les toma meses, a algunos luchadores les toma años y a algunos les toma una carrera completa porque ya no siguen en el camino que se necesita para llegar a las grandes ligas de la lucha libre. Ahora sí, es momento de invertir en lo más importante y lo que se considera la carta de presentación de cualquier luchador. El equipo. Busca un grupo de creativos que te ayuden con tu canción, con tu imagen, que te ayuden a realizar un buen manejo de cámaras, a saber trabajar con el micrófono, a poderte parar enfrente de la gente. Tienes que prepararte de muchas maneras y este equipo de creativos te van a ayudar a desarrollar de manera lógica tu personaje porque ahora ya sabes lo que eres, lo que quieres y para dónde está encaminado ese personaje al que ya le has dado vida y que la gente ya reconoce cuando estás arriba de un ring. Ahora sí, viene la parte complicada de la ecuación que es ingresar a una empresa grande. Puede ser una empresa nacional, internacional o si lo has decidido quedarte en el mundo de los independientes pues es comenzarte a rifar dentro de las empresas independientes que hay en el país o en el mundo entero. En esta parte es cuando creo que todos los luchadores deberían de hacer un alto y reflexionar si realmente esto que quieren es lo que están logrando. A muchos les toma muchos años, a otros les toma unos cuantos meses, a otros les toma la vida entera. Entender de qué se trata esto es difícil, es una parte complicada porque aquí es cuando las verdaderas estrellas llegan a donde tienen que estar. Ha llegado un momento en que todo luchador debe de medirse. ¿Esto cómo funciona? Muy fácil. El luchador ahora es una estrella, es una estrella nacional seguramente. Creo que lo mejor y en este afán de continuar progresando, de continuar conociendo nuevas cosas, nuevos estilos y también de medirse, que es de lo que se trata. Es momento de exponer campeonatos, es momento de exponer máscaras, de exponer las cabelleras, de lograr títulos internacionales, títulos que le den una valía al luchador como tal y que no solamente valga dentro de su círculo, sino que también ya hay una valía fuera de estos y que le permitan al luchador cotizarse de una mejor manera, tanto nacional como internacionalmente. De esto preguntémonos si realmente existen los vehículos dentro de las empresas mexicanas o extranjeras para que luchadores tengan esta exhibición, si se le puede llamar de alguna manera, internacional y que de ahí deriven todos estos logros que puede llegar a tener un luchador al momento de probarse en otros lados, otras empresas, contra ya otros monstruos, otros ídolos internacionales en otras partes del mundo. Esta definitivamente tiene que ser una de las partes más difíciles y de las más importantes también en la carrera de todos los luchadores. Es el momento de pulir, es el momento en el que ya eres una estrella, ya eres reconocido, la gente ya vitorea, corea, compra tus cosas, te sigue por las redes. Entonces, esta es la parte a la que menos luchadores llega y a la que esos pocos que llegan son los que alcanzan a convertirse en superestrellas. ¿Cuál es ese punto? Es el momento en el que reconoces todo aquello que te hace falta por pulir, todo aquello que te hace falta por mejorar. Si no eres muy bueno con el micrófono, si no tienes un gran físico, si no tienes un gran punch, si tu canción no está pegando lo suficientemente bien, si no tienes un buen equipo que está detrás de ti, si no tienes una compañía que te ayuda con las cuestiones de merchandising, si no tienes el equipo adecuado, si tu físico no está en óptimas condiciones, poder llegar a ese punto en el que puedes reiniciarte o resetearte para mejorar, creo que es una parte muy importante y crucial en el desarrollo de los luchadores que en verdad desean llegar a ser ídolos. Y bueno, ya para terminar este conteo del decálogo del buen luchador, podríamos llamarle, creo que viene una parte muy importante a la que muy pocos llegan, que es la temporalidad. Que esto significa que un luchador se vuelve parte del imaginario colectivo de un país, de varios países, es decir, es un luchador al que no hace falta que imponga una moda, no hace falta que solamente siga la corriente, es un luchador que por sí mismo ya es una institución, que por sí mismo es una marca, que por sí mismo la gente reconoce un movimiento, la gente reconoce un grito de batalla, la gente reconoce alguna característica especial de él y pues bueno, son muy pocos los que llegan yo creo a ese nivel, son muy pocos los que son estrellas nacionales e internacionales reconocidos, los hay muy jóvenes, los hay algunos ya un poco más veteranos, pero yo creo que todos los luchadores que inician en esta carrera tienen esa intención de llegar a ese punto, de llegar a esos niveles y pues bueno, no a todos se les concede, no a todos pueden entrar en esta razón de entender que aún a pesar de ser súper estrellas deben continuar puliendo sus debilidades, creo que eso es lo más importante y pues bueno, espero que esto les haya gustado. ¡Gracias!